Nueva edición de los 40 Music Awards, vuelves aquí a disfrutar, ¿qué esperas tú de la noche? Vuelvo a celebrar que haya acontecimientos como estos donde se celebra lo que es la música, la música de todo tipo, yo creo que los 40 tienen una trayectoria, los 40 forman parte de la vida de todo el mundo y afortunadamente sigue formando parte de la vida de la gente joven también, ¿no? Yo que soy un niño de los años 70 y empecé a escuchar los 40 en el año 85, el haber conseguido formar parte de los 40 principales pues me llena de alegría, satisfacción y estoy aquí, he entregado premios, no me ponen en los 40 pero no pasa nada porque también por un sentido común, pero que te quiero decir que estoy aquí porque estoy encantado, tengo dos programas en los 40 y es como venir a casa. Bueno, estás ahora de gira con las Nancy's, ¿cómo están siendo esas primeras sensaciones del directo? Pues, directo, llevo haciendo directo siempre, llevo 13 años, las primeras sensaciones, ¿no? Del disco, hombre. Ah, del disco, bien, es que ¿sabes lo que pasa? Que las nazis somos tan marcianas que hemos actuado durante todo el verano antes de presentar el disco, entonces ahora estamos con las presentaciones y nos vamos mañana a Barcelona y ya descansamos porque estamos cansadas, como Rosa Benito, quiero descansar. No, pero bien, bien. Cariño, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando yo tengo un grupo de música sin pretender absolutamente nada, lo que pretendo es pasarlo bien, estar reunido con mis amigos y hacer en cada momento lo que nos apetezca. Y sin haber pretendido más allá, al final acabamos viviendo de la música, que eso es lo importante, ¿no? Yo creo que la pretensión causa frustración. Y nosotras, como no pretendíamos nada, pues todo lo que nos viene dado, hemos estado en el Teatro Barceló antes de ayer, hemos estado en el Arenal Sound, tenemos firmados un montón de conciertos para el año que viene, entonces lo vivimos con alegría. Mira, he robado esta botella de agua a un taxista que me ha traído, que tenía mucha sed. ¿Qué hace tiempo? Bueno, pues muchísimas gracias y que te vaya genial 2018 y todo lo que venga. No, sí, vengo en el 2018, de grabar el programa de Nochevieja de 2018, soy como la señora Das, que va del futuro para arriba y para allá. Muchísimas gracias. Gracias.